Bienvenidos a Hablando de Salud, un espacio de entrevistas con médicos especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá que nos ayudarán a entender las enfermedades y las causas que las originan. La educación en salud es la mejor forma de tratar y prevenir las enfermedades. Hoy nos acompaña el doctor Rusbel Fajardo, director del Centro de Innovación y Educación en Salud, SIES, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, doctor, cuando uno habla de innovación lo relaciona muchísimo con el tema de tecnología, de empresas, de tecnología. ¿De qué manera se aplica la innovación en salud? De muchas formas. Usualmente se relaciona tecnología en salud con los últimos inventos, con el último aparato, con la última tecnología. Nosotros vemos que en la Fundación Santa Fe de Bogotá el potencial para innovar puede estar relacionado con la prestación del servicio, con la atención al paciente, con la forma de comunicarnos con el paciente y con sus familias. De tal manera que vemos que hay un potencial enorme para aplicar innovación a la atención en salud en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en Colombia. ¿Y desde cuándo existe este centro de innovación en la Fundación Santa Fe de Bogotá y de dónde nace esa idea? El Centro de Innovación y Educación en Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá nace hace más de dos años y digamos que es el progreso de lo que antes se llamaba división de educación en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Lo hicimos porque empezamos a desarrollar una cantidad de aplicativos, metodologías, soluciones que eran realmente innovadoras para prestar una atención distinta a los pacientes, para darles información, para educarlos en salud. De tal manera que viendo las experiencias de innovación en muchos otros países, en muchas empresas de distintos sectores, vimos que nosotros debíamos pasar a llamarnos Centro de Innovación y Educación en Salud más que una división de educación que era lo que originalmente éramos. ¿Cuando uno habla de innovación se refiere a una sola cosa o existen varios tipos de innovación? Existen distintos tipos de innovación. Existe innovación disruptiva, que es hacer las cosas de una manera completamente distinta, pues digamos que hacerlas al revés. Innovación incremental es tomar un servicio, un área específica y mirar cómo se mejora, cómo se hace algo de una manera más eficiente, más rápida, distinta, más cálida para el paciente. En fin, hay distintos tipos de innovación y estamos explorando diferentes formas de aplicarla. ¿Cómo está Colombia en el tema de la innovación en salud frente a otros países en América Latina? ¿Nosotros estamos avanzados en el tema o apenas estamos empezando? Hay instituciones que están, digamos que, empezando a explorar el tema de la innovación. Hay empresas de otros sectores distintos a la salud que ya han incorporado en sus organigramas un área específica de innovación. Hay empresas que ya tienen vicepresidencias de innovación en su estructura corporativa, pero creo que en salud todavía hay una oportunidad grande de crecer en este tema. ¿Se puede hablar de innovación necesariamente sin el uso de una tecnología? Sin duda, sin duda. Se puede innovar en la manera de prestar un servicio, en la manera de comunicarse, en la manera de acercarse a los pacientes, en la manera de relacionarse con unos potenciales clientes, prestadores, etcétera. Entonces, sí, no necesariamente innovación es tecnológica. Claro, doctor. Usted nos dice que llevan ya dos años en este proceso. ¿Algún caso exitoso o dentro de todos esos aspectos que ustedes están innovando, que usted acaba de mencionar? ¿En qué parte les ha ido mejor? ¿Cuál caso exitoso nos puede usted presentar hoy en materia de innovación? Hay varios casos exitosos que tenemos para mostrar de lo que hemos hecho en la Fundación Santa Fe. Uno que vale la pena destacar es cómo transportamos los medicamentos dentro de la institución. Nos dimos cuenta que gastábamos mucho tiempo en el proceso del transporte de medicamentos desde la central de farmacia hasta las diferentes habitaciones de los pacientes. Y lo interesante de este proceso es que, utilizando metodología de innovación, reunimos a todos los actores involucrados en el proceso del transporte de los medicamentos. La enfermera, el de apoyo, el de la farmacia, en fin. Lo que hicimos fue que ellos mismos construyeran un proceso distinto, innovador. Lo que vimos es que el tiempo mejoró muchísimo. El ambiente de trabajo en la farmacia, en enfermería, mejoró muchísimo también porque todos ellos fueron los que llegaron a una solución distinta, innovadora. Tenemos una herramienta que es bien interesante que se llama Doctor Chat, que le provee a los pacientes de manera anónima información en salud, que los educa. El paciente puede entrar a través de nuestra página web, preguntar lo que quiere en salud y nosotros antes de 24 ya le hemos contestado. Ya tenemos el aplicativo listo para ser bajado como una aplicación a los celulares. Creemos que el tema de telemedicina es realmente innovador. Entonces digamos que hay muchos frentes en donde estamos aplicando innovación en salud, en educación en salud y en educación para pacientes en la Fundación Santa. ¿Telemedicina es qué? Telemedicina es la aplicación de tecnología para dar educación, para dar información o para hacer consulta médica a distancia. ¿El aplicativo que usted nos habla hace parte de la telemedicina o no? Más que el aplicativo, es el centro de telemedicina que pertenece al centro de innovación en educación y salud. Nosotros tenemos un centro de telemedicina que funciona hace ya siete años, que presta servicios de telemedicina en 14 especialidades. Para que se hagan una idea de por qué en Colombia esto es tan importante, Colombia es un país muy grande, donde en muchas ciudades no se encuentra un especialista, ni siquiera un médico general, en cientos de kilómetros a la redonda. El 65% de los especialistas en Colombia están localizados en las tres ciudades municipales, Bogotá, Cali y Medellín. En muchas áreas se necesitan especialistas y está la tecnología y está la conectividad. Casi todo el país tiene acceso a internet. De tal manera que con telemedicina nosotros podemos llevar a los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá que puedan ver pacientes en distintos lugares de Colombia. Tenemos experiencias con poblaciones en la costa, tenemos experiencias con poblaciones en Cundinamarca, en distintos lugares del país y nuestro ideal es llegar a todo el país. La mayor experiencia la hemos construido con una población muy cercana a Bogotá, que se llama Madrid, donde tenemos un centro ambulatorio y ahí vemos pacientes en diferentes especialidades. Nuestros médicos están sentados en el hospital en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los pacientes no tienen que desplazarse hasta Bogotá, están en Madrid o están en las distintas poblaciones con las que tenemos convenio. ¿Y es posible uno dar un diagnóstico sin palpar al... cómo funciona eso, sin tocar al paciente? Es decir, de manera virtual, por decirlo de alguna manera. Sí, por algunas, digamos que deficiencias del sistema, por deficiencia de especialistas en ciertas áreas, es difícil conseguir una cita, digamos, en Colombia con un reumatólogo o con un endocrinólogo. Nosotros tenemos reumatólogos y endocrinólogos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Lo que dice la ley de telemedicina en Colombia es que en el sitio en donde está el paciente va a haber un médico general, que sea quien presente la historia clínica del paciente y quien sea el que le provee información al médico especialista que está al otro lado. Pero hemos visto que podemos tener conductas resolutivas en más del 90% de los casos. Muchos de esos pacientes están esperando que le lean un examen, que le interpreten una imagen diagnóstica. Y eso lo pueden hacer nuestros especialistas con telemedicina. Tenemos las encuestas medias de los pacientes y lo reciben muy bien, una satisfacción del más del 98%. Claro. Eso quiere decir que ustedes han mejorado y han innovado muchísimo en cuanto a atención al paciente o al cliente, por denominarlo de alguna manera. ¿Tiene alguna otra experiencia exitosa en ese punto en específico, que es de mejorar la atención al cliente, al paciente? Pues en Colombia, en muchos sitios, una consulta con un especialista puede tardar meses. Nosotros lo que hemos visto, incluso en Bogotá, nosotros le prestamos telemedicina a algunos hospitales de la Secretaría Distrital de Salud, del Hospital de Tumuelito específicamente. Estando en Bogotá, no hay especialistas que atiendan la demanda que tienen ellos allá. Es un ejemplo de cómo se puede apalancar lo público con lo privado para prestarle una mejor atención a los pacientes. Entonces, es otro ejemplo exitoso de utilización de telemedicina para solucionar un problema, incluso en la misma ciudad, que es dentro del territorio de Bogotá. Doctor, hemos hablado muchísimo de innovación. Vamos a hablar ahora del tema de educación, porque el centro se llama Centro de Innovación y Educación. ¿Qué están haciendo en esa materia? En el tema de educación nos hemos preocupado mucho por apoyar a los pacientes en estar mejor informados sobre sus distintas patologías. Lo que hicimos fue formar un programa de paciente experto. Tomamos un grupo de 25 pacientes con patologías crónicas, con enfermedades crónicas. Nadie sabe más de una enfermedad que aquel paciente que la padece. Les dimos una capacitación en pedagogía, de tal manera que ellos se convirtieron en replicadores de ese conocimiento sobre una enfermedad específica. El programa se llama Paciente Experto, son 25 de ellos, y ellos se han encargado de hacer eventos en los cuales instruyen a otro grupo de pacientes sobre la alimentación respecto a una enfermedad, sobre actividad física, sobre los tratamientos, sobre efectos secundarios de medicamentos, etc. Es un programa muy interesante, innovador, distinto y que ha sido muy bien recibido por los pacientes en la Fundación Santa Fe. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber hablado de estos temas tan interesantes que se están desarrollando en la Fundación como es la innovación y la educación. Muchas gracias por la invitación. A nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Hablando de Salud. Hasta pronto.